Lo que me vayas a dar, dámelo ahora Lo que me vayas a dar, dámelo ahora No esperes que yo me muera para luego llevarme flores Lo que tú me vayas a dar, dámelo ahora, no te demore Dame un beso de tu boca y un abracito sincero Que me haga vibrar el alma y entremezca mi cuerpo entero Si tú me lo vas a dar, es en vida que yo lo quiero Lo que me vayas a dar, dámelo ahora Lo que me vayas a dar, dámelo ahora Si me vas a dar un chiste de tu amor Dámelo ahora Lo que tengas para mí Dámelo ahora Si tú me vas a dar cariño Dámelo ahora Si tú me vas a dar un regalo Dámelo ahora No esperes que yo me muera Dámelo ahora Lo que me vayas a dar, dámelo ahora Lo que me vayas a dar, dámelo ahora Dámelo ahora Dámelo ahora Oye Michael Miguel Y lo que me vaya a dar Dámelo en vida Es mejor vivo pobre Que un millonario muerto Lo que me vayas a dar Dámelo ahora Lo que me vayas a dar Dámelo ahora No esperes que yo me muera Para luego estar dando pena Lo que tú me vayas a dar Dámelo ahora mi nena Me gusta como camina Y el tumbao de su cadera Ven dame eso mamita No sea tan agujera Porque un macho como yo No se consigue donde quiera Lo que me vayas a dar Dámelo ahora Lo que me vayas a dar Dámelo ahora Lo que tengas para mí Dámelo ahora Si tú me vas a dar un regalo Dámelo ahora Si tú me vas a dar cariño Dámelo ahora No esperes que yo me muera Dámelo ahora Lo que tengas para mí Dámelo ahora Lo que me vayas a dar Dámelo ahora Lo que me vayas a dar Dámelo ahora Dámelo ahora Dámelo ahora Dámelo ahora Mami Dámelo ahora Dámelo ahora Nada Dámelo ahora Y recuerda Que nadie es mejor que nadie Lo que me vayas a dar Dámelo ahora Lo que me vayas a dar Dámelo ahora Dámelo ahora Dámelo ahora Dámelo ahora Dámelo ahora Audi el Invincible El líder de la televisión popular Me gusta ese tema Bienvenido Me gusta ese tema Me gusta ese tema Me gusta En las redes Elvin La gente bailándolo Todo el mundo Bienvenido Lo que me vayas a dar Dámelo ahora Eso es importante Pero creo que llegó la hora De explicar el detalle Del video ¿Cuál es el video? No, el video es que Harry fue el que presentó Lo presentamos Las imágenes No, no, tú Que aclare Que aclare El beso que no le di No, aclare Aclare Sé sincero con el público Porque mucha gente Al principio Pero después pusimos La otra cara de la moneda Así es Bueno, le quiero aclarar Al público Ajá, ajá Que no hubo beso Simple y sencillamente Hubo una toma Ok, con mala intención Con mala intención Ejemplo, esa cámara Que está ahí Yo me volteo para acá Ajá Y me pego de este músico Simula Que nos estamos dando un beso Pero por suerte Hubo otro plano Que desmintió eso ¿Quién hizo el video? ¿El público? ¿Alguien del público? ¿Ustedes? ¿Quién? El público ¿Pero tú le estabas diciendo algo a él? ¿Tú le estabas diciendo? Yo me le acerqué Y estábamos haciendo una chelcha Por ejemplo No, no, no Espera No, no porque No, si no ¿Cómo así? Mira, todo el que va a mi fiesta Ejemplo, Harry Que siempre ha tenido la oportunidad De disfrutar en muchas fiestas mías Yo soy un show Soy un espectáculo Eso así Y el rol de un artista En una fiesta No es poner el público a dormirse Sino mantenerlo Mira Cuando yo me le acerqué a A Michael Mira como se alborotó la gente Sí Es lo mismo Es lo mismo en una fiesta Pero aclarado está La verdad Nos alegra muchísimo Por ejemplo Si me le acerco a Harry Sí, sí Cuidado Ey, 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 ey Mira Mira como se alborota ¿Viste? No, no Que el mío me está viendo ¿Cómo es? Me está viendo Mira ¿Qué gente está viendo, Harry? Me está viendo Me está viendo Lorenzo 809-436-1500 El WhatsApp Para que la gente pregunte Aquí Y también aquellos Que nos ven A través de la música internacional Moisés ¿Qué pregunta la gente? Bueno Esto está muy caliente Aquí dicen Del beso solamente No, no Solamente del beso Dicen aquí Que justifique Si no fue un show armado Para pegarte Aquí dicen No, en verdad Yo no necesito eso Para pegarme Ni para sonarme Porque gracias a Dios Gracias a Dios Estoy tocando Estoy sonando Y estoy pegado Otra pregunta aquí Dicen Si te consideras Un payaso Dentro de la bachata No, me considero Un artista Que pude al público A gozar Claro Tenemos Otra pregunta por acá ¿Qué no estarías Dispuesto a hacer Por la música? Yo por mi público Y por mi gente Haría lo imposible Para que gocen Y disfruten La próxima pregunta Última, última Esta última dice ¿Qué te tomas O qué buscas Para tanta energía En el escenario? Yo nací así Y así voy a morir Eudice Gracias en pantalla Están los números Para contrataciones Para la fiesta privada Ahí están en pantalla La información Gracias de verdad Por estar con nosotros Y la gente lo que quiere Que tú sigas Con la música Pues vamos a seguir Mercedes en vivo Ven Mercedes 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 Ven, ven Mercedes Mercedes Ven, ven Mercedes Quítate que llegue yo Bien Eudice Mercedes Ven, ven Mercedes Vuelve ya con tu marido Como yo nadie te quiere Mercedes Ven, ven Mercedes Salvarle la vida a un hombre Que de amor por ti se muere Mercedes Ven, ven Mercedes Nuestra casa está vacía Porque a otra lo prefieres Y tu almohada De su sitio no se mueve Tu pantaloncito corto De su sitio no se mueve Y la bata transparente De su sitio no se mueve Y la mesita de noche De su sitio no se mueve Mercedes Ven, ven Mercedes Mercedes Ven, ven Mercedes A esa le gusta A Johnny Vázquez Y a mi gente De las piñas Y a mi público Que no tenga miedo Que yo no me doblo Yo sigo ahí Como un cañón Rudy Rosario Y Rudy Torino Esta noche Estamos en su nave En los Pina Mercedes Mercedes Ven, ven Mercedes Salvarle la vida a un hombre Que de amor por ti se muere Mercedes Ven, ven Mercedes Nuestra casa está vacía Porque a otra lo prefieres Y tu almohada De su sitio no se mueve Tu pantaloncito corto De su sitio no se mueve Y tu bata transparente De su sitio no se mueve Y la mesita de noche De su sitio no se mueve Mercedes Ven, ven Mercedes Mercedes Mercedes, ven Ven, Mercedes Mercedes, ven Ven, Mercedes Mercedes, ven Ven, Mercedes Mercedes, ven Ven, Mercedes Felicidades a todos los cultores del mundo, en especial a los de República Dominicana, con su presidenta Ana Deysi, a la cabeza. ¿Tú sabes quién es? ¿Quién? ¡Cauby! ¡El inmersible! Vamos con un merengue ahora. Los merengues que le gustan a Johnny Vázquez y a Michael Miguel Holguín y a toda esa gente que están viendo en vivo en los Estados Unidos y Europa. Para ellos, la vecinita. Dice así, muchachos. ¡Ey, ey! Cerca de mi casa Ay, yo me enamoré Cerca de mi casa Ay, yo me enamoré De una linda chica De una linda chica Con mucho caché ¡Eso! ¡Vosa, Loriuto! Y si usted la ve Es fin que ella tiene Lita muchachita Con su linda boquita Suave y rosadita ¡Y si usted la ve ¡Y si usted la ve Ay, enamorado, enamorado, estoy de ti Esa muchachita, es muy delicadita, ay sí, ay sí Esa muchachita, es muy delicadita, ay sí, ay sí A por lo reso sabe bailar, me gusta un paquete, esa condena ¡Viva! Ay, enamorado, enamorado, estoy de ti Ay, enamorado, enamorado, estoy de ti El hombre que no bebe, se azara, se enferma, se pone viejo pronto Y también le pasa lo que le pasó al tamborero Eudis El Invencible A mi gente de Comendador, Elias Piña No se asusten, que no lo voy a defraudar Los cuartos míos son para las mujeres Los cuartos míos, yo me los veo todos Los cuartos míos, son para las mujeres Los cuartos míos, yo me los veo todos Ay, yo voy a beber, y yo voy a gozar Que cuando yo me muera, nada me va a llevar Y el hombre que no bebe, se azara El hombre que no chupa, se azara El hombre que no goza, se azara El hombre que no suelta, se azara El hombre que no maja, se azara Y el hombre que no bebe, se azara Los cuartos míos, son para las mujeres Los cuartos míos, yo me los veo todos Los cuartos de Erico, son para las mujeres Los cuartos de Michael, yo me los veo todos Ay, yo voy a beber, y yo voy a gozar Con mi amigo Johnny, yo me voy a borrachar Yo voy a beber, yo voy a gozar Que cuando yo me muera, nada me va a llevar Vámonos pa' la playa, pa' la piscina Búscate cuatro chicas, que allá se va a gozar Vámonos pa' la playa, vamos pa' la piscina Búscate cuatro chicas, que allí se va a gozar Y el hombre que no bebe, se azara El hombre que no goza, se azara El hombre que no suelta, se azara Y el hombre que no gasta, se azara Y el hombre tacaño, que se lo lleve 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 Ay, yo voy a beber, y yo voy a gozar Con mi amiga Daisy, yo me voy a borrachar Yo voy a beber, yo voy a gozar Que cuando yo me muera, nada me va a llevar Y el hombre tacaño, que se lo lleve Los cuartos míos, son para las mujeres Los cuartos míos, yo me lo bebo todo Los cuartos míos, son para las mujeres Los cuartos míos, yo me lo bebo todo Ay, yo voy a beber, y yo voy a gozar Que cuando yo me muera, nada me va a llevar Yo voy a beber, yo voy a gozar Ay, cuando yo me muera, nada me va a llevar El día de la fiesta de Telemicro Hubo una bailarina que se me ganó 20 mil pesos, dando la vuelta ¿Cuál fue? ¿Fuiste tú? Sí Hay cuartos para ti hoy otra vez Y mucho ¿No quieres cuartos? Hoy no ¿No quieres? Hoy no ¿No te gustan los cuartos? Sí, pero no ¿Tú no quieres cuartos? Tú no quieres cuartos Tú no quieres cuartos Tú no quieres cuartos Yo te voy a dar cuartos Yo te voy a dar cuartos Yo te voy a dar cuartos ¿Y tú quieres cuartos? ¿Y tú quieres cuartos? ¿De cuánto estamos hablando? ¿Eh? ¿De cuánto estamos hablando? ¿De cuánto? Sí ¿Cuánto tú quieres? Me va a dar ¿Cuánto tú cobras? ¿Cuánto me va a dar? ¿De cuánto tú cobras? Lorenzo, dime ¿Cuánto tú cobras? Diez ¿Diez? ¿Tú cobras diez? Sí, Lorenzo Vamos a ver si te lo ganas Porque eso no es así tampoco Dice que ya Tienes que pasar la prueba Y tienes diez mil tablas Vamos Vamos, vamos Tienes que pasar la prueba Vamos Se lo ganó 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 ¿Cuánto? Dos mil ¿Y ahora? Cuatro ¿Y ahora? Y ahora Ocho ¿Y ahora? Ven acá Pariguaño sea aquel que cree Que yo voy a besar un músico tan feo Donde hay tantas mujeres lindas ¿Eh? ¿Alguna vez Alguien me ha visto a mí Dándole cuarto a los hombres? Y si yo lo doy cuarto a las mujeres ¿Es por algo? ¿Es porque me gusta la vaina? Dice el viejo Leopo Si ve así un Leopo Dice otra cosa Gracias No esperes que yo me muera Para luego llevarme flores Para luego llevarme flores Lo que tú me vayas a dar Dámelo ahora Dámelo ahora Lo que me vayas a dar Dámelo ahora Lo que tengas para mí Dámelo ahora Si tú me vas a dar un regalo Dámelo ahora No esperes que yo me muera Dámelo ahora Carillo Dámelo ahora Si tú me vas a dar un besito Dámelo ahora Lo que me vayas a dar Dámelo ahora Lo que me vayas a dar Dámelo ahora Dámelo ahora Dámelo ahora Dámelo ahora mami Dámelo ahora Dámelo ahora Lo que me vayas a dar Dámelo ahora Lo que me vayas a dar Dámelo ahora No esperes que yo me muera Lorenzo Está dando pena Si tú me lo vas a dar Dámelo ahora Mi nena Me gusta como camina Y el tumbao de su cadera Dame de eso mamita No seas tan aguajera Porque un macho como yo No se consigue donde quiera Lo que me vayas a dar Dámelo ahora Lo que me vayas a dar Dámelo ahora Si me vas a dar un chin de tu amor Dámelo ahora Si tú me vas a dar un regalo Dámelo ahora No esperes que yo me muera Dámelo ahora Si tú me vas a dar esa vaina Dámelo ahora Si tú me vas a dar un besito Dámelo ahora Lo que me vayas a dar Dámelo ahora Lo que me vayas a dar Dámelo ahora Dámelo ahora Dámelo ahora Dámelo ahora Mami Dámelo ahora Chula Dámelo ahora Gracias Telemicro Internacional Digital 15 Y gracias al público maravilloso Que siempre está ahí Esta noche estamos en la discoteca Tsunami Eso es ahí en Los Mina Seguimos Lorenzo Seguimos Sol Ahora viene El Dragón Volador Atención Rango Izquierdo Voy a tirar Dámelo Lo que me vayas a dar Seguimos Lorenzo Seguimos Lorenzo Como que ya Seguimos Problema Ahora tengo yo Tengo que pagar la hierba Que otro chivo Se comió Porque yo no fui Por mi madre Que yo no fui Por mi madre Que yo no fui Por mi madre Que yo no fui Mi dos cachimbo Lo diré Esto yo le diré Porque me gusta mucho Por eso me casaré Pero yo no fui Por mi madre Que yo no fui Por mi madre Que yo no fui Por mi madre Que yo no fui Por mi madre Por mi madre Que yo no fui Por mi madre Que yo no fui Suena Will Ese cabral Ese cabral Para el mundo Lorenzo Te lo voy a beber solo Dame un trago Amores van y vienen Todo el mundo Sabe Compadre El cariño De mi madre Me dejó Amores como el de madre Solo hay uno Y Dios eterno Para el cielo Me llevó Mira eso Newton A tuve la vacancia Dejo de mi pueblo Con mujeres Diferentes Me pasíes Es el hombre Cansado de la vida Y sus placeres Con mi santa Madrecita A regresar Es por eso que yo lo quiero Que canta lindo Que dolor y tristeza Se engundí Al mirar La casita cerrada Y la puerta Por donde salí Se encontraba De negro pintada Como un loco Corrí para el panteón Y en su tumba Mirando su cara A pedirle perdón Regresé Pero ya la encontré Sepultada Ojalá Que los dos sean felices Y que el mundo Les sea distinto Que el destino Les una por siempre Y se olviden Que ya yo no existo Por la ruta Hoy tendré que volver A cruzar Y aunque se haga Un pedazo Mi vida Algún día La tendré Que cuidar Si algún día Al cruzar El camino De repente Tu ves Un entierro Solo piensa Que allí Va tendido Yoli Vázquez Este negro Que un día Fue su dueño Si algún día Cruzar el camino De repente Tu ves Un entierro Solo piensa Que allí Va tendido El invencible Que un día Fue tu dueño Gracias Gracias Telemicro